Parecen tatuajes. ¡Ya! ¡Por Dios! ¿Qué les pasa? Todo el tiempo discutiendo, todo el tiempo peleando. ¿Qué no podemos vivir tranquilos en esta casa, por Dios? Eso es por culpa de la maestra en ecología de la naca de la nena. ¡Ah! Más bien es por culpa de la cabeza olmeca. ¡Nera! ¡Ay! ¡Inculta! ¡Te odio! ¡No te odio! Pero ya dejen de discutir, luego se dicen sus verdades. ¿Qué no ven? Que vivimos muy apretados, que no podemos caminar sin que nos estemos pisando unos a otros. ¡Ay! ¡Ay, imbécil! ¡Te pisaste! En esta casa no tenemos espacio, no tenemos privacidad. Y lo principal que no tenemos... Dinero. Sí, ok, sí. Pero aparte no tenemos... Comida decente. Está bien, está bien. Pero aparte no tenemos... Cultura. También. Pero no tenemos... Clase, güey. No tenemos intimidad. Sí, cierto. Deberíamos organizar una marcha en contra del imperio capitalista que nos impida darnos... A ver, niños, tápense los oídos. Unos buenos arrimones de muebles. Sí, plácido. Como cuando vivías en Avenida Revolución con tus roomies y nos donábamos para usar el cuarto de lavado y exprimir, exprimir nuestras más bajas pasiones. ¿De qué estás hablando, Renata? ¡Por Dios! Yo nunca vivía en Avenida Revolución y tuve roomies. Ni nos metíamos en ningún cuarto para exprimirnos nada. ¿No eras tú? Yo no era el que te lo exprimía. Mira que me está ahí, vas hoy. Te confundí. Pero no es una mala idea. ¿Exprimir las pasiones o tener roomies? Tomar turnos para que vivan en mi casa. ¿Qué? Ya no van a poder vivir todos aquí al mismo tiempo porque no cabemos. Uy, y eso es que a ustedes no tienen que dormir entre la estufa y el frigadero. ¿Vulteas para un lado? Huele gas. ¿Vulteas para el otro? A pista trapo mojado. ¿Lo ven? No cabemos. ¡Ay! Esa es una buena oportunidad para que Martina se largue. Al fin siempre haya querido vivir fuera. Pero fuera del país, teta. ¿Por qué no mejor te largas tú con tu nopal y tu tunita? ¡Ay, Martina!